Música Una vez que he venido a los bienes no pensamos Donde hay quien venido a alguien que venida Piense en mí el Dios No sepa importar, siempre me recibe Y de arriba, al seguir hasta la copia Yo te amigo a quien busques y aceptes al Señor Para que siempre que me busques tenga tiempo y te consueva Donde hay quien venido a los bienes Donde hay quien venido a quien busques y aceptes al Señor Para que siempre que me busques tenga tiempo y te consueva Donde hay quien venido a los bienes Música 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 Música